Buenas y bienvenidos a la Fundación The Wellbeing Planet. Quisiera daros la bienvenida. Mi nombre es Concha Pinós. Soy la doctora Concha Pinós y codirijo la Fundación The Wellbeing Planet en la asesoría científica con el doctor Richard Davidson. Estamos muy contentos que hayas escogido el programa de Bondadosamente y tú te puedes preguntar qué hace la bondad innata dentro de un programa y de una fundación de neurociencia. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar a lo largo de todas estas semanas. Voy a acompañaros en 52 semanas. Esas 52 semanas tienen mucho que ver con el desarrollo de este programa, pero también con conocimientos que vamos a ir desarrollando progresivamente. La verdad es que estoy muy contenta de hacer este programa. Tengo muchísima información increíble para compartir con todos ustedes. Y eso es muy excitante. La verdad es que me emociona poder hablar de neurociencia con los padres, de cómo criar a hijos saludables y sobre todo de cómo poder contribuir para que las próximas generaciones no solo sean más sanas, sino mucho más conscientes. Y para empezar, quisiera empezar a hablar sobre por qué la neurociencia es importante para los padres. Obviamente, vuestro hijo, vuestra hija tiene un cerebro. Y aunque esté en formación, porque, por ejemplo, no haya nacido, si es que me escucha algún padre o alguna mamá que está esperando a su bebé, felicidades, o es que su hijo está en crecimiento y todavía no ha alcanzado la madurez máxima en el neocórtex, todos los hijos tienen cerebro. Y la ciencia en el cerebro, en general, ha experimentado un tremendo desarrollo en los últimos tiempos. Bueno, nosotros podríamos decir que en el desarrollo de la neuropedagogía y sobre todo en la crianza de los hijos, los diez últimos años son como la tierra y la luna. Tengo que decirle que soy madre de cinco hijos y me hubiera encantado que un curso como este hubiera caído en mis manos, siquiera en el primer embarazo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no sabíamos entonces todo lo que sabemos ahora del cerebro y, sin embargo, sabemos que no sabemos. Sabemos que estamos completamente al inicio de esta aventura. ¿Y por qué es el principio? Bueno, cada año se descubren nuevos conocimientos sobre cómo funciona nuestro cerebro y es bastante acertado decir, sobre todo, que la neurociencia hoy en día es uno de los campos científicos más emocionantes de nuestro tiempo y, sobre todo, la neurociencia en relación con los niños, ¿verdad? En relación con nuestras criaturas, esas criaturas que tanto amamos. Bueno, quizás en este curso no solamente estén padres y madres, sino que estén también educadores o psicólogos que quieren compartir los conocimientos. Bien, el cerebro de un niño es algo absolutamente maravilloso. Maravilloso porque lo graba todo. Incluso antes de nacer ya puso la grabadora. Así que tengan cuidado sobre todo lo que está grabando. Si formáramos a través de la interacción con el entorno y si fuéramos mucho más conscientes de todas esas experiencias desde los primeros momentos, es seguro que tendríamos hijos más y más saludables. ¿No les parece? La interacción con el medio ambiente, la interacción con la mamá en la etapa primaria, cómo la mamá se relaciona con el papá o con los cuidadores primarios, nos va a dar una idea de cómo esas experiencias primarias, desde que han nacido hasta la adolescencia, tendrán un gran impacto en quienes se convertirán en adultos. Y esos adultos son los adultos que nosotros llamaremos adultos responsables, adultos que interactuarán con los demás, adultos que amarán, que criticarán, que pensarán y que confiarán en los demás. Y todo eso lo harán dependiendo de cómo les tratamos en la etapa más primaria, de cómo reacciona la autoridad depende de cómo se les trató cuando eran siquiera fetos. Imagínense qué importante es pensar en todo eso. Por ejemplo, cómo se relaciona nuestro hijo con el poder en la edad adulta, cómo pueden superar situaciones de adversidad o no, y en general, cuántos exitosos son en términos académicos o qué buenas notas sacan, tienen que ver con el desarrollo de la persona. Y ese desarrollo de la persona es el desarrollo temprano del cerebro. La verdad es que el desarrollo temprano del cerebro es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Y por eso hemos construido este programa sobre la bondad, ¿verdad? El desarrollo ha sido, en las últimas tres décadas, en materia de neurociencia y en materia de psicología, una dimensión totalmente desconocida. Lo que nosotros creíamos y podíamos medir de un bebé hace tan solo tres décadas comparado con lo que somos capaces de decir y de medir de un bebé de ahora es totalmente increíble, ¿verdad? Los hallazgos más conflictivos, las investigaciones más punteras, todo eso se ha podido predecir y se ha podido activar de tantas maneras que hoy tenemos un concepto totalmente distinto de qué es la parentalidad y qué es ser un bebé en el siglo XXI. La razón por la cual a mí me interesa la neurociencia y me interesa el desarrollo temprano del bebé es justamente por eso, porque cuando estudiamos un bebé en la etapa primaria podemos predecir, y lo siento si a alguien esto le parece alarmante, un 77% de su comportamiento futuro en tan solo en las 72 primeras horas. Así que imagínate, si el estudiante abandona la escuela secundaria, si no ha prestado atención a las normas, si ha conseguido más éxito o no, si consigue una buena pareja o no, todo eso en un 77% tiene que ver con el desarrollo temprano del cerebro. Esto es lo que me parece absolutamente más fascinante de todos. ¿Qué puedo decirles sobre todo esto? Lo que les puedo decir es que deben de prestar atención a cómo cuidan a sus hijos y sobre todo cómo los cuidan en el periodo que va desde el embarazo hasta los tres años y medio de vida. Así podemos decir que nosotros los padres y nosotros los educadores tenemos una gran responsabilidad en el desarrollo de nuestros hijos, en el desarrollo también de nuestros estudiantes. Es realmente una doble responsabilidad, porque cuando piensan en ello, primero nosotros como padres fuimos responsables de todo lo que ellos han desarrollado. Y también somos también padres responsables en parte, porque el 50% de la reserva genética de nuestros hijos, ¿de dónde viene? Pues de nosotros, ¿verdad? Y eso nos da como una doble responsabilidad, el 50% que le viene de los genes y el 77% que le viene de esas primeras experiencias tempranas. Nos da bastante responsabilidad, ¿no les parece? Y ahora si seguimos pensando un poco más, piensen que los genes de su compañero o de su compañera, más los suyos, ¿verdad? Porque es un 50-50 que ha creado ese ser humano, esa composición que no es exactamente un clon, pero sí que deriva de unos padres, esos genes van a interactuar y esos genes interactuarán con un contexto. Y ese contexto será lo que haga que el niño se sienta más seguro o menos seguro. Esos genes van a hacer que se activen o no, dependiendo de en qué contexto están puestos. O sea que, por supuesto, observar el contexto es algo muy importante, porque el hecho de que se activen o no en ese contexto, por supuesto es una de las cosas que nosotros como padres podemos tener cuidado. La cuestión que yo les pregunto es ¿cómo están tratando a su hijo en términos de desarrollo cerebral? Si algunos de ustedes están esperando a un hijo, seguro que le compraron una cuna y le compraron el ajuar. Si su hijo es un poco más grande, quizás le compraron una bicicleta o un balón o alguna cosa que necesitaban para los estudios, es normal que los padres nos preocupamos de proveer a los hijos aquellas necesidades que creemos que son básicas. Pero ¿alguna vez ustedes pensaron en que tenían que preocuparse del desarrollo del cerebro de sus hijos? ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? Cuando miramos los cerebros de los niños pequeñitos, podemos ver que dos cerebros que aparentemente son iguales, dos cerebros de dos niños de tres años, uno que lo ponemos que tiene un desarrollo absolutamente normal y otro que tiene un desarrollo con negligencia extrema, lo que observamos es que ya hay áreas del cerebro donde no se están desarrollando ciertas regiones, ciertas informaciones que tienen que ver con la negligencia extrema en la etapa primaria. Ustedes dirán que les estoy dando un caso que es extremo. Es verdad, es extremo, pero a menudo nos llegan casos como educadores y como padres conocemos de negligencia. Pero ¿a qué llamamos la negligencia? Por ejemplo, si está usted un día enojado con su hijo y le está gritando o no, no lo sé, esos niños pueden estar viviendo realmente que la palmadita en la muñeca que tú le dices estate quieto o el grito que le das puede estar creando atrofias corticales extremas en algunas áreas del cerebro, como hemos podido ver en neurociencia. Y si nosotros tenemos esta incidencia en las criaturas en términos negativos, tanto como que una palmada subida de tono, un grito o un castigo pueda atrofiar áreas corticales del cerebro, lo opuesto también es verdad. Entonces, ahí es donde me gustaría prestar más atención con ustedes. ¿Sabían ustedes que nosotros somos artífices de los cambios neuroplásticos en el cerebro de nuestro hijo? Pero dado de la bidireccionalidad de la relación, también nuestro hijo tiene un gran impacto en nuestro cerebro. Sabemos que ser madre o ser padre cambia totalmente el cerebro. Esto sucede por uno de los componentes más interesantes de la neurociencia que se llama neurogénesis. La neurogénesis es la creación de nuevas células cerebrales. Los padres están sujetos a tanto estrés debido a que van a tener descendencia, directa o indirectamente, que todas las células se ponen en revolución. Y ese estrés que nosotros tenemos que soportar es significativamente importante en términos de neurogénesis si lo comparamos con adultos que no tienen hijos. ¿Qué quiero decirle? Pues que un adulto que no tiene hijos no tiene la misma carga de estrés que un adulto que tiene hijos. Da igual cuánto se responsabilice o no, solamente el fenómeno de ser padre crea una carga de estrés en la neurogénesis muy fuerte. En los últimos años, gracias a lo que sabemos de la neurociencia, nos hemos dado cuenta de la tremenda importancia de la neurogénesis en los adultos a la hora de mantener el cerebro sano. Y todo esto lo sabemos en parte porque gracias a los avances neurocientíficos podemos ver el cerebro de las mujeres embarazadas. En esos experimentos podemos observar cómo era el cerebro de una mujer embarazada antes de estarlo y cómo va variando a lo largo del embarazo. Así podemos observar que la madre hace neuroplasticidad con el futuro hijo, pero también el futuro hijo cambia la neuroplasticidad de esta madre. Por ejemplo, las mujeres embarazadas durante el embarazo empiezan a contraer ciertas áreas de su cerebro, áreas que tienen que ver con el estrés, áreas que tienen que ver con las relaciones, y es que están mucho más centradas en un proceso interno. Y esas áreas que se modifican durante el embarazo, luego vuelven, no se asusten, ¿verdad? Vuelven a estar normales después de que la mamá ha dado a luz. Inciden en cambios en la personalidad, en la estructura y en los hábitos de las madres. Otra de las áreas importantes en cómo afecta la paternidad en términos del cerebro es que nada más que vamos a ser madres o padres, empezamos a liberar ostitocina. Y esa liberación de ostitocina ya no para a lo largo de toda la vida que tenemos como padres. La ostitocina tiene ciertos efectos en el cerebro. Fue el profesor Walter Freeman en la Universidad de Berkeley en California quien descubrió que había una reorganización masiva de nuestro cerebro cuando comenzábamos a ser padres. Walter J. Freeman, este científico, descubrió que la paternidad y la maternidad nos cambiaba. Y es que probablemente muchos de ustedes han oído hablar de la ostitocina, ¿verdad? Algunos la conocen porque es la hormona del amor y también la hormona de la compasión. En las mujeres se activan tremendamente durante todo el trabajo del embarazo, pero sobre todo se activa durante el parto y la lactancia materna. Así que, por supuesto, tiene mucho sentido el pensar que una cantidad importante de ostitocina puede liberar el trabajo de parto sin que haya tanto esfuerzo y sobre todo la crianza de los hijos. El contrapunto de la ostitocina en los hombres es la vasopresina que juega la contraparte masculina. Y entonces, cuando nos convertimos en padres o en madres y todos estamos abrumados, es como si estuviéramos en una especie de nube, ¿verdad? Como si estuviéramos en cierto sentido, y perdonen la expresión, drogados en el amor y la admiración de ese pequeño ser o de ese hijo que tenemos. Tenemos a nuestro bebé y somos capaces de hacer cosas que nunca hacíamos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y por qué somos capaces de hacerlo? Bueno, porque estamos liberando la ostitocina y la vasopresina. Así que el efecto de esas hormonas nos ayudan sobre todo a comprender y a vincularnos con el bebé. Vamos a hablar muchísimo del vínculo, pero el vínculo nace sobre todo de la ostitocina y de la vasopresina en este momento. Y saben que esas hormonas, la ostitocina y la vasopresina, también se las conoce como las hormonas de la amnesia, porque gracias a ellas tenemos una capacidad de eliminar las conexiones neuronales existentes y el comportamiento aprendido, con lo cual nosotros somos capaces de abrir nuevas puertas, ¿verdad? Abrir una nueva ventana de oportunidad para aprender cosas nuevas, comportamientos nuevos y crear nuevos vínculos. Así que ser padres como una nueva oportunidad de resetear totalmente nuestro cerebro. Por eso, cuando tenemos más de un hijo, sabemos que sí, son quizás de la misma madre o del mismo padre, pero no en el mismo estado mental y no en el mismo estado hormonal. Y es que estas dos hormonas, la ostitocina y la vasopresina, nos dan la oportunidad de formar nuevos vínculos, nuevos patrones comportamentales, nuevos apegos, y por eso es importante ser consciente de estos cambios a lo largo de la paternidad. Así es como la naturaleza nos da una oportunidad de reorganizarnos, de revincularnos, y todas las cosas nuevas que tenemos que aprender, hay espacio para aprenderlas en el cerebro, se produce como una especie de borrado neurológico, se limpian un poco ciertas áreas para que seamos capaces de limpiar pañales, de soportar todo lo que nos va a caer encima, ¿verdad? Porque va a ser algo muy importante. Estos nuevos recursos se establecen gracias a las nuevas conexiones, nuevas sinaxis que nosotros hacemos como padres y como cuidadores, pero fundamentalmente nos preocupan y nos preparan para funcionar en el estrés tan grande que supone ser madres y ser padres. Por ejemplo, vamos a llorar, vamos a sentirnos desesperados, nos va a faltar el sueño, todo eso son características de la parentalidad. Recuerdo personalmente cuando tuve mi primera hija, durante las primeras semanas estaba como en una especie de nube, ¿verdad? Una nube, no sé cómo llamarla. Me refiero a que mi vida y todo lo que habían sido mis prioridades, de nuevo se pusieron boca abajo y sentí como si yo ya no fuera parte de mi mundo, como si no fuera de mi mundo, o el mundo que había sido suficiente, ya no era suficientemente grande para contener toda la alegría y toda la felicidad. Era como que si me sintiera impulsada por una fuerza muy poderosa y estaba lista para enfrentar cualquier cosa que se me presentara. Ahora sé que lo que me pasaba no era exactamente que me había convertido en una supermadre, sino que era el resultado de la ostitocina y de la inyección masiva de ostitocina y vasopresina también en el padre que corrían por nuestros sistemas. Y es verdad que ser padre o ser madre, sea que ustedes hayan concebido el hijo o que lo adopten, es como sentirse en la cima de una gran montaña, en la cima del mundo. Así que este curso, el curso de bondadosamente, no es solo para sus hijos, es para sus hijos y para ustedes, padres y madres, porque ambos se van a impactar mutuamente y ambos se influirán mutuamente y se afectarán mutuamente, no solo en el embarazo, sino a lo largo de la vida. Esto es realmente un viaje sin retorno. Y comprender ese desarrollo, comprender esta interacción y también estas consecuencias nos ayudarán en muchísimos niveles. Y ustedes se preguntarán, bueno, ya llevamos escuchándola bastantes minutos, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso? Bueno, lo primero que les voy a enseñar es a mantener la calma y a mantener el control de nuestras propias emociones cada vez que una situación se les vaya de madre, porque muchas situaciones les van a tocar todos los puntos del mapa. También vamos a aprender a cómo reaccionar, qué parte del cerebro de nuestro hijo está activada y adaptar nuestra comunicación en consecuencia a cómo esa parte del cerebro está activada. Cómo actuar, cómo reaccionar adecuadamente, cómo ayudar a nuestro hijo, a nuestra hija a desarrollar una personalidad fuerte, resiliente y equilibrada. Así que en este primer módulo vamos a hablar de todo eso. No solamente hablaremos de bebés, sino hablaremos de niños y de jóvenes adultos, ¿verdad? Desde un bebé que no ha nacido hasta un joven adulto. Os voy a dar una idea y también las claves para comprender por qué su hijo o su hija se comporta de cierta manera y qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta en cierta etapa de su vida. Y es importante porque cómo reaccionen ustedes frente a él le ayudarán, por ejemplo, a tener más autoestima, una cosmovisión mucho más estable. Van a poder ustedes potenciar sus talentos naturales y desarrollar esa intimidad con el niño sin asfixiarlo, donde él se sienta capaz de ser el mismo, más allá de la presión del grupo, como en el caso de bullying, o de la presión de la época. Y hay algún par de cosas que yo creo que debemos de evitar a toda costa. Insisto, me hubiera encantado que existiera un curso como este cuando yo fui madre, ¿verdad? Esas cosas que debemos de evitar a toda costa y que no somos conscientes, que no estamos ni siquiera al tanto, en este curso, en este primer módulo, vamos a hablar sobre eso, cómo hacer trabajo y cómo continuar desarrollándonos en base a hacernos unas buenas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué somos padres? ¿Qué nos llevó a ser padres, verdad? ¿Qué significa ser padres? Y además, este curso es solo el inicio, el inicio de una relación que ustedes ya tienen con sus hijos y tienen entre ustedes, pero también que tendrán con nosotros. Así que asegúrense, por favor, de comunicarse bien con nosotros, de poder enviarnos sus mensajes, si es que tienen unas dudas o tienen cuestiones que les va surgiendo a lo largo del desarrollo del curso. Por ejemplo, cuando se enfrentan a una situación que no saben cómo confrontarla, por favor, nos hacen un email y nosotros podemos ayudarles a darles una orientación al respecto. Y si esto les ha parecido interesante, pues esto es el principio. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar este magnífico curso que se llama Bondadosamente y es sobre todo para aprender a criar niños estupendos. Y no quiere decir que sus hijos no son estupendos, porque ya son estupendos. Este curso solo pretende ayudarte a criarlos. Y no es solamente acerca de ellos o acerca de ti, sino acerca de todos. Y esa es una gran propuesta. Este curso, a lo largo de los módulos, contiene información que yo creo todos los padres deberían de conocer, desde el estilo de crianza hasta cómo ayudarles a estudiar, desde cómo reaccionar frente a un acosador hasta cómo desarrollar los talentos naturales y ayudarles a aumentar su confianza en sí mismos y para sí mismos. Cómo desarrollar un vínculo fuerte y sobre todo cómo conseguir que nuestras vidas sean más plenas. Toda la información que estamos manejando en este curso está respaldada con información de la ciencia real y también de la vida real, porque saben ustedes que soy madre y también como madre que he tenido hijos, tengo una fuente inagotable de inspiración y de anécdotas para explicarles. Vamos a intentar que la neurociencia de la bondad sea accesible para todos ustedes. Gracias por estar en este curso. Soy Concha Pinós, la directora de The Welping Planet y cofundadora. La orientación de este curso es un curso neurocientífico en la línea cognitiva, afectiva y social. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, por confiar en la ciencia y en la fundación y también por confiar en toda nuestra experiencia educando durante más de tres décadas. Este curso es para ti, es para compartir este bienestar y definitivamente es para tus hijos y para que lo recomiendes a todos aquellos que creen que puedan necesitarlo. Muchísimas gracias y bienvenidos a Bondadosamente.